Sale un gitano de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. Lo coge el gitano. ¿Quién es? Manuel, soy tu mujer. ¿Cómo ha salido el juicio? Dice el gitano al juicio. El juez me ha dicho que siete años de cárcel o cien mil euros. Dice la mujer. Manuel, tú coges el dinero, no seas tonto. Un matrimonio que estaba durmiendo tranquilamente a las cuatro de la mañana y con este miedo que hay a los robos, le dice la mujer al marido, dice, me parece que abajo hay gente. Se levanta el hombre y se encuentra un ladrón allí en plena faena. Dice, ¿qué asusta ahí? Dice, no, mire usted, que yo no vengo a matar a nadie, que yo vengo a robar. Pero ya me habéis visto la cara y ya os tengo que matar a los dos. Señora, por delicadeza había empezado por usted, pero yo no venía a matar, yo venía a robar nada más, ¿eh? Pero señora, lo siento, ¿usted cómo se llama? Dice, yo me llamo María Teresa. Dice, ella, ya no la puedo matar. Porque claro, María Teresa se llamaba mi madre. ¿Yo cómo voy a matarla a usted si se llama igual que mi madre? Usted se salva. Amigo, pero usted, lo siento de verdad, pero usted ya va a caer. Pero yo no venía a matar, yo venía nada más que a robar. Pero usted ya me ha visto la cara. ¿Usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Manolo, pero en el pueblo de otro mundo me dice María Teresa. Dice que llegaron los reporteros de Telecinco a Andalucía a averiguar el arte que había en Andalucía y fueron a preguntarle a Benito el tontito, estos tíos que llevan dos años con el sándalo puesto sin quitárselo ni para dormir, con más mierda en el sándalo en una tirita de un mecánico, y le pregunta a Benito, le dice, ¿usted cómo se llama? No, Benito. Y le dice usted, y venimos preguntando, a ver, ¿usted qué opina de la poesía? Y dice Benito, la poesía llega a mi casa, la poesía donpeapuesta, la poesía de ir a los cajones, la poesía en cuenta a doga, y la poesía de lleva a mi primo vacances. Y dice el reportero, perdone Benito, no nos ha entendido usted bien, queremos que nos hable sobre el poema. Dice Benito, sí, sí, el poema va a hacer sacar mi primo de la cárcel a él. Ese cateto que está en un juicio que estaba implicado en el robo de un cose, y al terminar el juicio le dice el juez, caballero, queda usted totalmente asuelto del robo del cose por falta de pruebas. Y dice el cateto, entonces me puedo quedar con el coche o no. ¡Gracias!